Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio en cuarentena de Buenas Vibras, yo soy Juanse, este ser de aquí es Bianca y estos son algunos lanzamientos de la escena local independiente de marzo ¿Qué digo de abril? La cuarentena metiendo mal Empezamos los álbumes con Animales de Pánico Parece ser que Sebastián Buaralbuena, la cara detrás de Pánico, nunca se cansa de lanzar música y es que este es el segundo álbum que saca en apenas cuatro meses, después de Náusea Escuchemos lo que nos dice Sebastián Buaralbuena sobre este álbum El disco Animales lo compuse la mayoría de canciones en febrero del 2020 Las dos primeras canciones que hice eran sobre animales entonces decidí que todo el disco sea sobre animales y hacerlo como un disco conceptual Siento que es como un disco que es una continuación del disco anterior, Náusea Tanto en las temáticas, que son un poco similares, pero sobre todo en los ritmos y en la instrumentación que utilizo Inspirada en la música tradicional y popular del Ecuador El disco lo grabé en mi casa, solo con un micrófono que me prestó el Andrés Arauz de la banda Rojo y por eso tiene un sonido no tan lo-fi como las cosas que he grabado antes Mis canciones favoritas de este álbum son Murciélago, una bella canción que aunque no tiene nada que ver con la pandemia es hermoso ver cómo coincide con esta coyuntura que estamos viviendo Mariposa Negra, una canción basada en un poema de Antonio Preciado, un importante poeta de Esmeraldas y Ocelotes, un bello sanjuanito para el alma Oh Mama de Matata Este es el segundo EP de este DJ ecuatoriano que ha venido publicando su trabajo a través de SoundCloud plataforma donde ha tenido un importante PEG Este EP lleva como título el nombre del primer objeto interestelar que visitó el sistema solar Dato muy importante Escuchemos qué nos dice Daniel Amores sobre este proyecto Este como podría llamarlo como ya un EP más pequeño igual He tratado de mantenerlo súper pequeños porque he estado buscando como posicionarme antes de lanzar un EP o un LP ya más conceptual o con una línea musical o que siga algo más claro, ¿no? Entonces este es un poco como lo que han hecho estos diferentes EPs Empezamos los videoclips con Dios sirve para todo de Mugresur Este es un video pituco como dirían mis colegas y es que la producción de cámara y la producción de campo están muy bien hechos El video fue dirigido por Wilmer Pozo y la cámara y el montaje estuvieron a cargo de Damian Sánchez La canción es una crítica a ciertos sectores socioeconómicos y religiosos así como una crítica al capitalismo Vayan a ver Torbellino de Pitecus Esta canción la verdad fue una grata sorpresa Fidel Minda alias Pitecus compone canciones basadas en música tradicional afroecuatoriana y afrocolombiana Vayan a checar este video que está seteado en un modo multicámara mostrando las habilidades de este talentoso músico que se manda todos los arreglos instrumentales desde el tambor y el bajo hasta la flauta y la marimba Vayan a chequear sus otras canciones donde experimenta también con otros ritmos como el jazz y el reggae Pero si no lo han visto bailando Si no lo han visto bailando Lola's Riot Lola's Riot y Draco and the Zodiac On My Own Este videoclip es del regreso de Lola's Riot Una banda que por allá en 2016 ya habían lanzado su primer EP On My Own es una colaboración que parece un poco lógica ya que tanto ellos como Draco and the Zodiac son dos bandas que apuestan por el rock alternativo y el indie rock pero en inglés El video fue dirigido por Manuel Zucquilanda y producido por Maki Films Es un videoclip que tiene unos toques surrealistas Por ahí hay un guiño al cuadro Los Amantes de René Magritte Vayan a ver el video, chequenlo y estense atentos porque Lola's Riot va a sacar un álbum este año Camelias de Miel Este es el primer single y videoclip que saca este nuevo dúo conformado por Damián Segovia y Martín Flies La banda experimenta con ritmos como el synth pop un poco psicodélico Y el videoclip en general parece tener una producción aniñadota como decimos por acá Es un video muy bien logrado que más que tener acciones tiene escenas apreciativas Lo cual hace que cada escena es como un cuadro básicamente Vayan a chequear este nuevo proyecto y no se pierdan lo que está por venir de Miel Y desde Perú nuestros amigos de Roca Chorada nos traen estas dos recomendaciones La primera recomendación es Bomb Dia de Crick Falusi Una banda que fusiona funk y sol con ritmos tropicales La segunda es Nube Negra de Pounda y No Modico Una propuesta de jazz rap Vayan a chequear ambos proyectos musicales que están súper bacanas A veces tienen toda la suerte como si estuviera aquí Me pregunto si son pruebas o simplemente Vibras de Quixosis Vibras de Quixosis Este proyecto musical se juntó con otros músicos como Nicola Cruz para lanzar el copilado Quito Un EP producido por Calypso México Que busca mostrar al mundo algunos proyectos de la música electrónica local Vayan a tripiar este single que no aplaudan Bad Coop de Chloé Silva Este artista era más conocido en el mundo underground de SoundCloud Pero este mes lanzó Bad Coop dando el salto a Spotify y dejando de lado lo hecho en casa Vayan a chequear Y la banda huayaca de rock alternativo Niños Aureos sacó Un día como todos los demás Una canción con un título un poco relacionable para todos nosotros en estos tiempos de cuarentena Vayan a escuchar esta canción que está muy buena en Spotify Bueno amigos, eso fue todo por hoy, gracias por sintonizarnos Les cuento que este será el último episodio de la segunda temporada de Buenas Vibras Pero no se preocupen porque volveremos en un nuevo formato y recargados Chao